Un total de 18 establecimientos de la calle Zapatería de Tarancón acogen del 22 al 29 de mayo un total de 29 obras realizadas por niños que asisten a las clases de pintura infantil de la Universidad Popular. Toda una oportunidad para jóvenes promesas de entre 3 y 14 años. Podéis ver de todas las técnicas, podéis ver todo tipo de paisajes, hay alguna menina, de todo, hay un poco de todo. Entonces nada, pues deciros que están muy ilusionados los niños que están deseando ver sus obras, que ayer me estuvieron preguntando dónde estaban cada una de sus obras. Ahí están expuestos en los caparates y darle un poquito más de vida a nuestra calle Zapatería, como ya sabéis también se ha abierto al tráfico, entonces para darle un pequeño impulso a ver si podemos conseguir recobrar lo que ha sido nuestra Zapatería. En la apertura de la actividad, que estará en marcha hasta el próximo martes, la concejal de Cultura ha respondido a las críticas del PSOE de los últimos días. Criticaron que se conmemore el Día de los Museos, que fue el 18 de mayo, una semana después, y que la Galería de Emiliano Lozano siga sin un horario de museo. Más que nada también, porque ha sido la semana de la familia, entonces las mamás también tenían que preocuparse un poquito de preparar a los niños, puesto que son pequeños. Aparte de la elección que Manuel les diese, entonces nos pilló en viernes y entonces por dejar unos días más y a la vez dejar esta semana. Y no le hicimos coincidir por ese motivo, por la semana de la familia. Estamos con el horario, el problema es el personal y la reducción de plantilla, que ahora mismo no se puede contratar la gente. Entonces estamos estudiando a ver de qué manera los horarios son más flexibles para que sean horarios de museo, que ahora mismo lo que tenemos es horario de oficina. Con lo cual eso se nota, incluso los fines de semana, que la gente que pase por Tarancón pueda ver esa maravilla que tenemos de museo y es una pena que la verdad esté cerrada. Eso casi lo tendría que decir yo, que estoy en la oposición. Pero que lo diga la señora concejala de Cultura, que es una pena que no puedan ver los museos, pues que no sea una pena, ábrelos como estaban antes. Para los comerciantes de la zona, la iniciativa de sacar los cuadros a la calle un año más es muy positiva. Ya no es el primer año que lo han hecho y me gustó el primer año y me sigue gustando. Es una iniciativa que le da a la juventud. Ahora este año es a la juventud, estos dos años atrás eran ya los consagrados, pero este año es a la juventud y me gusta, me gusta mucho la idea esta. Me parece muy bien que los cuadros salgan a la calle porque así es un museo popular, el personal lo puede ir viendo y al final pues también el objetivo es que vean también nuestros campanitas que los tenemos expuestos. Si ya se puede ver también alguna cosilla, me parece perfecto. De estas cosillas hay que hacer de vez en cuando bastantes. Es un motivo para que bajen a dar un paseo y vean los escaparates y que se anime la gente a ver si se recupera la zapatería que está atada de una manera y de otra. También han opinado sobre la reapertura al tráfico de la calle Zapatería. Si todo lo que sea darle movimiento a la zona, mucho mejor. Contra más movimiento le demos aquí, pues mejor. Lo único que no tenemos es mucho aparcamiento, pero lo demás está muy bien. Ya llevábamos diez años con la calle peatonal y yo creo que lo lógico hemos visto que la calle peatonal ha funcionado, pero no ha funcionado bien con respecto a los comercios. Creo que una calle peatonal bien preparada y bien hecha, pues los comercios circulan bien. Pero si te das cuenta, las escuelas las tienes aquí. Si das un movimiento con la cámara está todo cerrado. No ha funcionado nada de bien. La apertura de vía libre, pues yo la veo perfecta. La apertura al tráfico es que tiene sus más y sus menos porque la gente dice que no baja aquí porque no tiene aparcamiento. Pero yo voy a Calpani, por ejemplo, por poner un comercio. ¿Y dónde aparco? ¿Me tengo que ir o subir andando? Pues aquí lo mismo. Es, yo que sé, promocionar toda esta calle, yo que sé, hablando con los dueños que son los que ponen los precios y todo eso. Y a ver si con ayudas oficiales se puede conseguir recuperar todo esto. Esperan que la unión de arte y comercio o la combinación de tráfico rodado y de peatones influyan en la tan necesaria dinamización de la zona.